¡Suscríbete! 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 La Rioja, la tierra de Gonzalo de Berceo, el poeta que opta por el román paladino, el que suele hablar el pueblo a su vecino. La tierra de Domingo, el santo constructor que hizo la calzada de Nájera, Abelo Dorado, y el puente sobre el río Oja, afluente del Ebro que da nombre por extensión a toda la región. Me gustaría citar unas líneas de Dionisio Ridruejo hablando de las posibilidades gastronómicas de la Rioja. Dice así. A todo esto habrá que añadir la buena mano navarra para embutir el cerdo y dar calidad a los quesos. Y a todo añade la Rioja lo suyo, que es con la variedad vegetal el punto de lumbre de los picantes. Y bueno, que no ha habido lugar chico o grande en la Rioja donde ya hemos tenido que lamentar el rato dedicado a la mesa. Vaya piropos de Dionisio Ridruejo, ¿eh? Clara, ¿estás de acuerdo con ellos? Yo creo que son piropos absolutamente merecidos. Y realmente sí también está universalmente reconocido estas tres influencias que él cita de la zona chilindronera aragonesa, de la zona de las alzas, de la zona vasca. Seguramente que se pierde además en la noche de los tiempos de cuando la Rioja estaba muy incorporada a la zona vasca. Como es una zona que tiene tanta frontera. Es absolutamente fronteriza en tantas cosas. Y después la zona de la influencia castellana de los asados. Pero claro, incluso dentro de la Rioja, a pesar de que es una región muy pequeña, pues culinariamente podríamos también distinguir tres zonas muy diferenciadas, que son la Rioja Alta, la Rioja Baja y luego la zona serrana, los cameros. Los cameros. Que se paran a la Rioja de Soria. Sí, sí. Y hay platos que se hacen generalmente en toda la Rioja y sin embargo, por ejemplo, uno de los platos que vamos a hacer luego aquí, que se hace de forma muy diferente en la Rioja Alta, la menestra de verduras es muy diferente la de la Rioja Alta, siendo los productos básicamente los mismos. La menestra se hace rebozando todos los ingredientes una vez cocidos en la Rioja Alta, sin embargo en la Rioja Baja se ponen simplemente hervidos. Esto da más trabajo lo de rebozar primero, pero sin embargo es una forma muy buena de hacer. Las morcillas son diferentes, la morcilla de la Rioja Alta es una morcilla más parecida a la de Burgos, salada, sin embargo en la Rioja Baja se aprecia únicamente la morcilla dulce, sin piñones, pero hecha con azúcar. Yo también te diría que creo que hay una influencia francesa que viene por la ruta jacobea. Justamente mi apellido puede ser un poco, aunque no tenga nada de culinario, sí que denota la influencia del camino de Santiago. Claro, y ahí como nacían monasterios los del Cister, monasterios benedictinos, ya sabes tú que donde hay monasterios hay buena cocina, todo esto también tiene mucha influencia. Justamente, tú mencionabas antes en el OZ que nos has leído también a Santo Domingo de la Calzada, uno de los milagros de Santo Domingo de la Calzada, que dice la copra eso que cantó la gallina después de la sala, justamente tuvo mucho de culinario, puesto que tras de unas diferencias con el gobernador y para probar la inocencia de un peregrino acusado falsamente, pues hizo el milagro de resucitar un gallo que estaba cocido en el plato. Y además es curioso, en la Catedral de Santo Domingo hay una jaula con una gallina y un gallo, perpetuamente. Yo creo que es el milagro gastronómico por excelencia, este de hacer resucitar una gallina después de la sala. ¿Y tú qué milagro gastronómico nos vas a hacer hoy? No, mira... De tu región. Milagros no. Yo creo que el milagro gastronómico de La Rioja es justamente la buena calidad de los productos básicos. Luego la preparación es muy sencilla, es muy tradicional. Quizá está un poco la gastronomía riojana necesitada de renovación, pero son platos, son recios, muy sencillos. Y sencilla va a ser la menestra de verduras que vamos a hacer, justamente estamos en mayo. Mayo es el mes por excelencia de las menestras en La Rioja, porque justamente durante solo un mes coinciden en su mejor punto productos como las habas, los guisantes, todo este tipo de las alcachofas que son maravillosas. Maravillosas en La Rioja, por supuesto. La cocina riojana es fundamentalmente buenas materias primas y luego un tratamiento muy tradicional. Y después del segundo plato podemos hacer unas manitas de cordero en salsa. Muy bien, me gusta mucho porque así es la primera vez que hacemos casquería, como si dijéramos. Sí, es un menú un poco riojano, pero un poco desnaturalizado. Casi es La Rioja, pero para jardín de infancia. Pero es que la cocina riojana es muy fuerte. Vamos a hacer dos platos que no van a ofender a ningún paladar. Perfecto. Bueno, pues cuando quieras vamos a empezar porque la menestra lleva su tiempo. Sí, sí. Mira qué bonito es. Tenemos con las manos en la masa. Exacto. Esto es nuevo, ¿no? ¿Te abrocho? Pues es que me está muy grande. Ah, entonces tengo un nudito aquí detrás. ¿Te parece bien? No, 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 déjalo verlo. Susten un poco humillante. Uy, qué tontería. Vamos a hacer ahora la menestra. Sí, vamos a hacer la menestra. La menestra a la riojana. A ver. En todo el norte de España se hacen menestras, pero... Yo creo que es más simple que cualquier otra, porque como decíamos se basa en la excelencia de las verduras. De los productos hortícolas. Creo que te estabas picando jamón, ¿no? Sí. Pues a ello. Bueno, pues a ya vos. No me disto, es con cualquier cosa. Espera, que tengo que hacerlo sin mirar, a ver si no me corto un dedo. ¿Lo hago bien? Si miras te lo cortas. No, es que me lo enseñó Goffredo. Hay que poner un dedo. Bueno, dime tú los ingredientes cuáles son. Bueno, los ingredientes son, de momento vamos a rehogar cebolla y un poco más de aceite no vendría mal. Hay que ser generosos. Por lo menos la cocina riojana es generosa con todos los ingredientes. ¿Te va bien así? Sí. Sube el fuego. Súbelo un poquito. Y en cuanto tengas el jamón... No, es muy importante. Es que quieres primero hacer el sofrito. Sí, sí, vamos a hacer el sofrito primero. Yo prefiero casi que expliques los ingredientes. Ah, bueno, vamos a explicar primero que tenemos aquí ya en platos previamente cocidos. Llevamos ya toda la tarde trabajando. Sí, eso es muy importante. Guisantes, habas, espárragos, alcachofas. Hemos puesto unas... Pencas de acelga. Pencas de acelga. Cabe en judías verdes. En otras épocas se puede añadir coles de Bruselas. Incluso, en Asturias, fundamentalmente se le pone lechuga también, lechuga troceada. Las zanahorias. Y después tenemos las patatas fritas previamente para incorporarlas al final a la menestra. Bien. Entonces. ¿Me quieres dar el jamón? Sí, sí, perdona. ¿O lo quieres solo para ti? No, no, no lo quiero para mí, pero ¿está suficientemente picado? Sí, yo creo que sí. Está generosamente picado. Este sofrito de cebolla y de jamón, ¿le vamos a añadir un poquitín de harina o no es tu costumbre? Sí, una punta de harina, sí. ¿Cero que la tienes a ese lado? Si lo pones a la menestra es que es un plato que resiste cualquier imaginación. La tuya puede ser calenturienta a veces. Yo, por ejemplo, hay veces que ligo la salsa no con harina, sino pasando por el pasapurés un poco de zanahoria. Ah, eso hubiera estado bien. Sí. Sí, porque forma una masita que al fin y al cabo espesa. O también con almendras picadas. Bueno, tenemos también aquí caldo que vamos a explicar a los espectadores, que es caldo de cocer las vainas de los guisantes, que resulta un caldo muy sabroso. Eso es muy importante, que no se tire, después de haber desgranado los guisantes, no se tiren las vainas, se cuecen con un poquitín de sal, nada más, y ese agua tiene muchísimo sabor. Bueno, también podemos recomendar que los caldos de cocer todas las verduras no los tiren nunca. No, lo hemos recomendado ya en el programa de las verduras. Los médicos dicen que son los fregaderos los que están mejor alimentados en todas las familias. Sí, sí, sí. Se toman todos los caldos de verduras, que están llenos de sales minerales y de vitaminas. No puede ser. Bueno, en cuanto esto empiece a hervir... Espérate un poquito, que tarda en hervir, ¿eh? Sí. Bien, yo creo que esto ya está... Está hirviendo muy bien. Sí, 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 muy bien. Muy bien, como si no hubiera hecho otra cosa en su vida. Vamos a ir añadiendo todas las verduras. Primero las acelgas. Bueno, primero porque has cogido lo primero, porque como ya estaban con ti, esto no da igual. Lo tenía más cerca, los guisantes. Guisantitos de jardín tan tiernos y maravillosos. Qué buenos son, por Dios. Las habas. Sí, las habas. Como están ya previamente cocidas, hay que moverlos amorosísimamente para que no se deshagan. O sea, casi agitando la cápsula. Casi agitando, no, no. Todavía no, pero me voy a quemar enseguida. Voy a coger unos agarradores, espera. Bueno, yo sigo incorporando verduras. Zanahorias. Las zanahorias. Unas judías verdes hubieran venido muy bien en esta época, pero vamos, así está muy bien. Las alcachofas, tendríamos opción, sin saltarnos de la ortodoxia absoluta riojana, de rebozarlas y ponerlas alrededor de la fuente en que vamos a servir después. Ah, pero una vez servida en fuente, por ejemplo, estas alcachofas ya cocidas, las rebozabas en harina y huevo. En harina y huevo, se fríen y se colocan, sí, alrededor del... Bueno, es uno de los sistemas que tú has dicho. Como en la rioja hay tres regiones muy diferenciadas, en una se hace esto y en otra no. Justamente. Y también hay otras opciones, que es hacer la menestra con ternasco, con cordero. Sí, la parte de la paletilla además me gusta, que es más jugosa. Uf, te he abierto que pesa tanto y tiene tantas verduras que no sé qué decirte. Ya al echar los espárragos no movemos más, ¿eh? No, 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 los espárragos ya los vamos a pasar por encima. Bueno, te he abierto que tenemos las patatas todavía. Ah, pero ese es el toque final, de la patatita ya frita. La patata casi se hace al vapor de la cocción de la salsa y está muy sabrosa. Yo creo que no vamos a añadir más espárragos. No, son demasiados. Son demasiados, sí. Bueno, justos. Y por último... ...la patata frita. Muy bien. Y ahora lo que pasa es que tú vas a tener que probarlo y rectificar de sal. ¿De sal? Bien. Espérate. Bueno, me das esa misma puchada. Sí, qué importa. Vamos a ver. ¿Por qué no lo quieres probar tú? No sé. No quiero ser... Es un pudito. ...cuentiparte, no quiero ser cuentiparte. A ver. Está muy bien de sal. ¿Sabes por qué? Porque como tiene jamón, el jamón ha ido soltando ya su sal en el agua y no se necesita más. No se trata, no nada más. No, 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 de verdad que no. No, está perfecto. Entonces, ¿lo tapamos o a ti te gusta que hierva... ¿Cómo es? Podemos taparlo. Sí, yo normalmente lo tapo. ¿Dónde está la tapa, Dios mío? Ah, detrás de ti. ¿Bajamos a fuego mínimo? A fuego mínimo, sí. No, 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 no. Bueno, Clara Isabel, esta menestra yo creo que nos va a quedar muy rica, ya nos ha quedado muy rica, aunque un poco laboriosa. Vamos a sentarlo. Laboriosa pero no sofisticada, es una receta sencilla, lo que ocurre es que el hecho de cocer las verduras por separado es platoso, pero respeta el sabor de estos productos que antes ensalzaban. Bueno, qué productos además, fíjate qué hermosísimo bodegón tenemos riojano. ¿Cómo has conseguido tener representada casi todas las especialidades? Pues te voy a decir un secreto, bueno, no es nada secreto, es que Marisa Echaurren, que hace ella misma las morcillas y los chorizos que ves ahí, me lo ha enviado desde Aro. Y luego una cantidad de cosas, de productos hortícolas, como puedes ver, que son propios de la región, que tú bien conoces, maravillosos. Fíjate cómo son los pimientos choriceros. Sí, sí. ¿Y esos caparrones qué son? Los caparrones son judías secas excelentes, de una calidad harinosa perfecta. Lo que pasa es que estos son muy manchados de blanco, son lo que se llama judías pintas, pero de una calidad fantástica. Pero tienen un colorido diferente. Como las de Tolosa, no sé si eran de la calzada, estas o de dónde. También tenemos uvas. Claro, no podían faltar. Y de la uva sale el vino. ¿Quieres un poco...? Oye, de los vinos habrá mucho que hablar, ¿no? Yo creo que eso, tenemos que dedicar un programa entero a los vinos de La Rioja porque es imposible evitarlo. Y no solamente no evitarlo, sino que no queremos hacerlo en absoluto, sino beber buen vino de La Rioja siempre. ¿Tú bebes mientras cocinas? Sí. ¿Y tú? Sí, yo creo que lo que pasa es que quería... Quería... ¿Querías hacer régimen? Prevenirte contra los peligros de beber a solas. Ah, no, no, es que yo siempre cocino acompañada. Ah, bueno. Claro, en un plato. Claro, lo que no veo aquí es ningún pescado. Bueno, lógicamente La Rioja no tiene... Bueno, iba a decir no tiene puerto, sí tiene puerto porque Aro fue secularmente lo que se llama un puerto seco. El pescado que traían los arrieros de Guipúzcoa envuelto en nieve, desde Aro era distribuido a toda Castilla. Y entonces en La Rioja ha habido siempre muy buenos pescados y hay recetas tradicionales riojanas de merluza. Por ejemplo, los rizos de merluza a la camerana. Anda, qué bonito. Y se come muy buen pescado. O sea, que se tiene que hacer cortados pequeñitos. Sí, sí, rizos envolviendo un langostino o una gamba. Eso es un poco sofisticado, pero está muy bien. Y con una salsa de tomate, que la salsa de tomate es la salsa básica de La Rioja, de tomate y pimiento. Y para las manitas que vamos a hacer ahora de segundo, ¿necesitas de aquí algún ingrediente? Hombre, sí, hombre, ya he retirado varios, pero los pimientos verdes y nos hemos llevado ya zanahorias. Sí, zanahorias ya tengo ahí, sí. Cebolla. ¿Y no lo vamos a alegrar un poquito ya que...? Con una guindilla. Con una guindilla, ¿te apetece? Sí, a mí el picante me gusta, por supuesto, muy bien dosificado. Que no estropee el paladar, que no estrague el paladar, pero que le dé esa nota alegre que tú decías. Yo creo que sí, es muy necesaria. Para alegrarnos más, nos bebemos un poquito y hacemos las manitas. Bueno, vamos a ver, Clara Isabel, las manitas las tenemos ya deshuesadas por tu casquero. Sí, sí, las tenemos deshuesadas por el casquero aquí como muestra. Y las tenemos ya cocidas, aquí cocidas y rebozadas. Vamos a ir por pasos. Exacto, dime el tiempo de cocción. Sí, las manitas tardan bastante en cocer, se hacen falta por lo menos tres horas. Hay que ponerlas en agua fría, primero se le da una cocción corta como de diez minutos, simplemente en agua con sal. Se sacan de ese agua y después se vuelve a poner en agua fría a la que hemos añadido vino blanco, limón, una cebolla con varios clavos de olor pinchados, laurel, sal y entonces durante tres horas hay que tenerlas cociendo. Perdóname esto en caso de que sea una olla normal, supongo. Sí, sí, en olla normal, sin presión ni nada de esto, sino hay que, según la experiencia, cada quien aporta la cocción. Exacto. Tienen que estar lo suficientemente blandas como para que sea muy fácil deshuesarlas y una vez que las tenemos cocidas, pues se pasan por harina, que hemos hecho ya previamente, por harina y por huevo. Y ya las tenemos rebozaditas. Preparadas, rebozadas. Exacto. Y creo que tenemos incluso el aceite... Sí, sí. Bueno, antes de pasar a freírlas vamos a retirar el sofrito que estamos preparando para la salsa, el sofrito de tomate. Sí. Y vamos a ponerlas ya a freír. Un poco bajo está, me parece. Ahora está alto lo que ocurre. Es que mientras has hablado tenía el fuego bajo. Vamos a... No, pero está bien, ¿eh? Sí, ayúdame, porque esta es tu cocina y tú sabes que cuando estás en una cocina ajena está muy torpe. Tú no eres nada torpe en ningún lugar donde te pongas. Qué amable eres. Ya, yo creo que ya, no vaya a ser que se nos enfríe demasiado el aceite. Cabe una aquí. Sí, una más. Vamos a rehogar los avíos de la salsa, que es zanahoria. Entonces echas primero cebolla. Cebolla y zanahoria. Cebolla y zanahoria que se estofen muy lentamente, que se rehogen lentamente, para lo cual habrá que bajar este fuego un poco, ¿no? Sí. Mientras tanto yo voy dando vueltas a las manitas que ya están dorándose muy bien. Cuando estén doradas te las paso a esta fuente. Sí, justamente a la cazuela donde lo vamos a hacer. Bueno, cazuela que es donde definitivamente vamos a hacer el guiso. Justamente. Muy bien. Qué habilidad de tuyo. Qué manos de hada. A ver, si están doradas. Sí, yo creo que sí. Este tomate que tenemos aquí, luego lo vamos a pasar con el pasapuré. Sí, sí, vamos a añadir unas cucharadas del sofrito a la salsa. Bien. Yo creo que la cebolla ya está transparente. ¿La ves que es transparente? Yo la veo transparente. Yo también. Ahora le echas un poquito de harina, ¿no? Sí, un poquitín. Espera, cuchara de palo. Sí, pásame. Perdóname, está más limpia. Qué amable eres. Mientras tanto yo termino de sacar las manitas a la fuente de barro, ¿eh? Vamos a dejar que la harina deje un poquito con él así. Sí, sí, sí. Eso nos lo explicó muy bien Quique Torán, que las harinas tienen que cocerse siempre porque si no son indigestas. Claro. Incluso tienen que coger un puntito dorado. Sí. Que es importante. Sin llegar a ser harinas negras, ¿no? No. Doraditas. Doraditas. Oye, las patitas sí que están doraditas. ¿Una vez dorada? Yo la veo dorada. Entonces vamos a añadirle el vino. Añadimos una copa de vino. Una copa de vino blanco. ¿Más de una copa o una? ¿Te va bien con una? Para mí, sí. Bueno, ¿tú quieres más copas de vino? Le ponemos más copas de vino. No, con una copa de vino. Tú eres la riojana. Necesitamos también caldo de la cocción de las patitas. Lo tienes preparado, que bien. Sí. Ahora tengo un cazo. Lo tengo relativamente preparado. Necesito esto. Ahora vamos a dejar que cueza un poquito. Después le añadiremos las consabidas cucharadas de sofrito de tomate. Sí. Yo creo que ya las manitas están prácticamente, ¿no? No, están, están. Las estoy sacando. Clara, ¿ahora vas a juntar la cebolla, la zanahoria con el tomate? Sí, justamente. La salsa ya ha espesado un poco. Ha cocido la zanahoria. Le añadimos las cucharadas de tomate. ¿Cuántas? Huele bien, ¿no? Sí, huele divinamente. Un poquitín más, sí, que a mí me gusta mucho el sabor del pimiento verde. El pimiento verde, sí, efectivamente. Además, es bien riojano, ¿eh? Luego, además, tiene el sabor del clavo y del laurel, porque le hemos añadido un poco de caldo de cocción. Esto es todo lo que le da la gracia. ¿Lo pasas por el pasapuré? Sí, ahora hay que pasarlo por un chino, por un pasapurés, sobre las manitas. Espérate un momentito, que te voy a poner un separador, porque estas cazuelas de barro yo no me fío que luego estallan, ¿eh? Vamos a ver. El pasapurés lo tenemos aquí. Ya. Si me acercas una cuchara, ¿de qué tipo? Quiero decir, cuchara de... Yo te sujeto mejor. O cucharon mejor. O cucharon, sí. No, pero casi lo vuelcas entero y yo te voy dando vueltas, ¿no? Sí, pero yo no quiero quemarte. Ah, no, no. Espero que no me quedes. Muy cautelosa. No, si puedes hacer toda la sartén. Muy bien. Debería de tener unas patitas que apoyase aquí, ¿verdad? Como si fuera, por ejemplo, un Sputnik o algo que se aterrizase en la luna. Porque fíjate ahora sostener con una mano y dar vueltas con la otra. No, está bien. No, lo que tengo es un músculo. A ver. ¡Ay! Ya. Vete recogiendo un poquitín de atrás. Sí. En esto de pasar por el pasapurél, que mejor lo ha hecho ha sido Víctor Manuel, te diré. Es que para estas recetas debiéramos traer señores fornidos. Sí, yo sujeto con tus manos y tú das vueltas. No, así no lo vamos a poder hacer. ¿Lo haces tú sola? Sí. Están ya cubiertas las manitas. Entonces, ahora solo resta que cueza cinco minutos con la salsa. Y, hombre, podemos darle el toque maestro añadiendole un poquito de pan rallado por encima y un poco de perejil y poniéndolo en el horno. Ah, pues eso lo haremos al final, porque así quedan más doraditas por encima. Sí, claro. ¿No crees que todavía queda una vueltita de pasapurél? Queda un poco, sí, efectivamente. Pero yo estoy agotada. Ahora. No, pero ya están bañadas, ¿eh? Bueno, más de cinco minutos, porque hay que tener en cuenta que las cazuelas de barro rompen el hervor mucho más tarde. Sí, pero también se mantiene más el... Sí. Espérate, déjamelo sobre la fuente sucia, que no quiero... Bien, pues ahora esperamos lo que tú digas. Esperan las patitas. Si ya tienes picado en perejil. Sí, ¿te parece así suficientemente fino? Sí, sí, por supuesto. Entonces, después de un hervor de cinco minutos aproximadamente... Cinco minutos aproximadamente de las patitas en la salsa, le ponemos un poco de perejil, con el pan rallado... Exacto. ¿El perejil lo pongo yo? Sí, ponlo tú. ¿Quieres poner un poquitín de pimienta negra quizá o no quieres? Yo creo que no. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Es suficiente, ¿cómo está? Ni guindilla, ni... ¿Ves? Yo quería un poco de guindilla, bueno, pero ya no tiene remedio. Hemos dicho que era un menú para jardín de infancia. Perfecto. Entonces vamos a ponerlo en el horno un momentito. Sí, por favor. ¿De aquí cuánto tiempo tiene que estar? Bueno, vemos enseguida si se costra y se adora un poquitito el pan rallado y ya es suficiente. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Clara, tú cuando hacías tu programa de cocina en radio te escribían muchas cartas. Sí, había muchísima gente encantadora que nos mandaba fundamentalmente recetas rescatadas, recetas de sus abuelos, de sus abuelas. Sí, bueno, eso es como... Porque ahora los hombres se han incorporado vivamente a la gastronomía, antes era más raro. Antes eran más las abuelas las que escribían, vamos a decir, las que tenían recetas ocultas. Ahora los hombres en efecto se han incorporado. ¿Has leído el libro de los Castillo, que es recetas de las abuelas vascas? No. Ah, pues es un libro muy interesante que te lo recomiendo. Te lo agradezco, María. Bueno, nosotros también estamos recibiendo cantidad de cartas y queremos decir que de momento no podemos contestar a todas, como es natural, pero que en adelante haremos un programa, o varios, incorporando estas recetas que recibimos, que realmente son muy interesantes. Tenemos que hacer otro programa dedicado a la Rioja, Elena. Bueno, claro, como eres riojana... No, es que justamente lo que decía antes, la época de esplendor de la gastronomía riojana es el otoño, con la vendimia, con la caza, las pochas. Las pochas, aunque exactamente no es un plato riojano, está tan bien incorporado a la Rioja y las pochas son tan ricas, que podemos hacer unas pochas con codornices en septiembre. Pues nada, en septiembre vuelves aquí porque es puerto. O con rabo de carnero, que están maravillosas. No, por supuesto lo vamos a hacer. Anda que tu región, ya que se llama Rioja... Yo te advierto, te confieso que estoy pasando un mal rato. ¿Por qué? Reprimiéndome, porque es que hay una bandeja de fardelejos ahí. Los fardelejos es un postre típico de Arnedo, es una creación de la localidad de Arnedo. Es que no los veo porque están los más lejanes. Ahí están. Ah, maravilla. Es una masa muy ligera, rellena de una pasta que se hace con yema de huevo, manteca y almendra molida. Eso sí que es árabe, ¿eh? Absolutamente. Y está riquísimo. O sea, que en cuanto se apague el piloto de la cámara, yo voy a deshacer este bodegón precioso que habéis montado. Porque estoy muy tentada. ¿Y te los vas a comer todos? No, todos no. No, no creo que puedes. Oye, ¿cómo llamaban los árabes a tu tierra? Que eso, ya que hemos dicho árabe, es muy bonito. Sí, le llamaban Vélez Asiquia, precisamente por la cantidad de ríos que la bañan. ¿Qué quiere decir incluso...? Fundamentalmente, sí. Tierra de ríos. Porque, bueno, aparte del padre Ebro, los ríos más nombrados son el Hoja y el Iregua, en cuya vega crecen estas maravillosas alcachofas que vemos aquí tan pequeñas. La vega del Iregua, sí es famosa. Las alcachofas del orejo, por ejemplo, no hay que quitarle las hojas duras porque no tienen hojas duras. ¡Qué suerte! Son como manteca, maravillosas. Bueno, pues nosotros vamos a despedir hoy este programa. Ya que al principio leímos unas breves notas de Dionisio Ridruejo, vamos a terminar con otras notas de Rafael Sánchez Mazas que dicen... Ebro, Ebro, vamos de ríos. Por Logroño bien vas, soltaste el cascarón en las conchas de aro y ahora nadie te tose. De San Felices a Tudela se te dan ya las vegas como vegaladas, locas de vino, rubias como el oro de pan, suaves de aceite y acarameladas de fruta. ¿Qué más quieres? No puede ser más gastronómico. Un buen cierre. Siempre que vuelves a casa, metillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas, un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito calderera. Niñas con chocolate, cebolleta, espina, greta, morterueno. Niña, no quiero platos fino, vengo del trabajo y no me apetece pato chino.